Dentro de los anuncios del presidente electo en este periodo de transición está la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado e integrar la Dirección de Bienes Nacionales al Consejo Estatal del Azúcar. Para el abogado Luis Alcántara, desde el punto de vista jurídico, es factible la eliminación de entidades como estas. Jurídicamente es correcto. Ahora bien, desde el punto de vista administrativo, habría que darle una demostración de eficiencia al país a los fines de que eso en el futuro sea de bienestar en asunto administrativo. Sin embargo, advierte que en el plano social, estas acciones podrían tener consecuencias negativas. También tendría que tener en cuenta el presidente. que afectaría el asunto de los empleos. Debería funcionarse, pero dejar las cantidades de empleo existente y tratar de crear más en las instituciones y que esas instituciones, obviamente, sean más eficientes. Además de la OISOE y Bienes Nacionales, amplios sectores de la sociedad consideran que organismos como Inespre y la Liga Municipal Dominicana no tienen razón de ser, por lo que deberían tomar el mismo camino que la OISOE. Guillermo García, Informativos Teleantillas. ¡Gracias! ¡Gracias!